No somos el pataero, ni la voz, ni la voz La que toma manadona, la que toma de los dedos Que se la deja la banda Mi lucha, mi lucha, mi lucha Allá de estar el campeón No somos el pataero, ni la voz, ni la voz La que toma manadona, la que toma de los dedos